¿Qué pasaría si reviven al animal más peligroso de todos los tiempos? ¿Qué pasaría si resucitan animales prehistóricos mi querido hermano menor panda? Esa pregunta que sé que alguna vez en la vida te la hiciste, te la voy a resolver el día de hoy pero si quieres ver el video totalmente gratuito y rápidamente te reto que le des un me gusta a este video sin respirar y te suscribas al canal A los mejores comentarios les daremos un corazón y a los que comenten Hashtag familia panda por animales les daremos tres corazoncitos Sabiendo todo esto, sígueme en mi Instagram y que comience el show Como bien sabemos en la prehistoria habitaron animales que si hoy en día tuvieran vida nos acabarían por completo edificaciones, planes, proyectos, conciertos y la normalidad de la cual hoy cosas sería completamente distinta Sería normal ver como hay nuevos artefactos que protegen camionetas, carros, automóviles en las calles Para no ser aplastados por dinosaurios Veríamos puentes muy bien edificados con mejores materiales muchísimo más caros Para no terminar chocándose con dinosaurios Muchos fondos de inversión se recrearían para tener un nuevo pozo El cual sería la protección contra la fauna silvestre Una fauna prehistórica que podría acabar con la nueva vida humana Ya te comenté sobre cuerpos militares entrenados simplemente para combatir este tipo de animales prehistóricos Pero vamos a ver por cada animal que pasaría si lo llegan a revivir Y vamos a comenzar por el Leviatón O también conocido como el Pio Si el grupo fuese una especie que hoy en día estuviera viva o los doctores decidieran volverla a resucitar Pueden obtener esos fósiles que se encontraron recientemente en el año 2008 Y aún queda mucho por descubrir acerca de esta especie Tiene fósiles que datan hasta hace 13 millones de años Y se cree que habitaban en lo que hoy en día es Perú Si quisiéramos compararlo con una criatura de la actualidad Lo que más se le parece es a un cachalote El cachalote es un animal simplemente con una boca estruendosamente enorme Allí cabe lo que tú quieras Con dientes de hasta medio metro de longitud y un cuerpo de 20 metros de largo Era un terrible depredador Hoy en día ni se podría pescar Se debería de tener un cuerpo muy bien entrenado Para ir a la pesca, para ir al combate Para poder enfrentarte en cualquier situación Al enredarte con tu cuerpo de pescar Contra un animal 10 Puede ser de los más peligrosos en el planeta Y aparte, si conoces muy bien al Megalodon Sabes que en un video que dice ¿Qué pasaría si se enfrentara el Bloop contra el Megalodon? La batalla es de las más grandes que vas a ver en tu historia Y las más épicas Así que simplemente los mares estarían invadidos e infestados de ese animal Las nuevas especies que vayan a ir surgiendo Se extinguirían por completo Ya no completamente por la mano humana Sino que tendrían la increíble ayuda de un devastador Una máquina arrasadora con todo lo que ve en su paso Un Bloop que come hasta abusos, humanos, turistas Lo que se encuentre por delante Aunque ahora que me pregunto bien ¿Qué pasaría si toda la basura del mar y hasta del mundo Se fuera a donde está este animal ¿Él también se la comería? ¿Podría salvar a otras especies comiéndose lo que a muchos les mata? Es una buena pregunta Y pasamos a dinosaurios ¿Qué pasaría si un dinosaurio estuviera vivo el día de hoy? Y es que hay muchas especies de dinosaurios Cada uno se comporta de manera distinta Tienen maneras de vivir distintas Comen de forma distinta Es una cosa completamente dispareja Y hay que explicar Por ejemplo con el Tarbosaurus vatar Tarbosaurus vatar es un animal que tiene una anatomía muy normal Dentro de lo que cabe Es la más popular que conocemos para todos Habitando la tierra hace 70 millones de años Tuvo esa oportunidad de habitar Ignacia Medía de 10 a 12 metros de largo 4 metros de altura más que cualquier otra especie De las cuales tenía como hermanos Y pesaba hasta 7 toneladas 7000 kilos de puro poder Y otra cosa que tú no sabías La velocidad de ese animal no es muy grande Que digamos por decir mi hermano menor panda Pero cada paso de él es un estruendo complejo Que vas a escuchar a kilómetros a la redonda Varias cuadras adelante Vas a poder sentir de que ese animal se vecina Su peso carga de tal manera Que cada paso es saber de que el ruido puede atormentar a cualquiera Las casas, los autos Hasta la vida de cualquier persona y niño Que ande jugando por allí Se ve en riesgo Se ve en peligro Ya que cualquier choque contra ese animal O cosa que no le gusta O lo aturda Y lo haga asustar Y haga correr muy muy para adelante Podría terminar en un holocausto fatal Si conocemos muy bien los animales Como los elefantes Vamos a poner este ejemplo para que entiendas Un elefante de por sí Cuando se asusta En la India En los circos Y lugares en el que lo montan No hay poder humano que lo llegue a parar Tiene que ir sus cuidadores Tiene que ir hasta la guardia nacional A parar una bestia de estas Este animal embiste carros Embiste camionetas Se levanta encima de automóviles Hasta acaba con vidas de motociclistas Que están por allí en la zona Totalmente desprevenidos Imagínate Si un elefante Que no tiene nada Comparado al dinosaurio Que estamos viendo a continuación Es un increíble problema Para la humanidad Y para las vidas de muchas personas Si se tiene que tener Muy lejos de la civilización ¿Cómo sería con un dinosaurio? Como el Uterraptor Que son rápidos Que son equipados Con dientes afilados Y enormes garras Que pueden destrozar enemigos En combate Una especie que vive A mediados del periodo cretácico Y que llega a vivir Hasta tres años En lo que hoy es Norteamérica Que eres de este animal Que podría llegar A nombrarse en sí Si la anterior es una vez Sea de kilos pesados Y el Uterraptor Que de cierta manera Hace alusión De que es un animal rápido Eso sí Se le oye la velocidad Hasta en el mismo nombre Mi hermano menor panda El Uterraptor corriendo No lo alcanza Ni cualquier tanque Ni cualquier animal Este Uterraptor Sería único en nuestra fauna Solo imagínate Tener un combo de Megalodón Uterraptor Dinosaurios Un Leviatán Un Bloop Dentro del ecosistema marítimo Y también el terrestre Y también en el aire Sería un dolor de muelas Para cualquier gobierno Y los gobiernos Que tengan mayor concentración De este tipo de fauna Son los más afectados Podrían convertirse Hasta en países pobres Sus edificaciones Constantemente caerían Y tendrían que invertir dinero En poder reconstruirlas Su ciudadanía Quería solo Simplemente irse De ese lugar Así que perderían dinero En impuestos Entre otras cosas Terminarían pagando Por personas Que en realidad No están haciendo Ningún tipo de disturbios Y son solo animales Que están dañando Todo lo que viene a su paso Porque están asustados Al ver algo Que nunca habían visto antes En su evolución Tienen que ir acostumbrándose Y adaptarse En que van a tener Que ver humanos Personas vestidas Con metales Como monstruos Animalitos más pequeños Que ellos Que van como mascotas Zoológicos Y andar encerrados Tener el peligro De que alguien les dispare Simplemente por método De supervivencia Es una lucha constante Algo que nadie Quiere perder Para mi el monstruo Más aterrador Que pueden revivir Hasta el día de hoy Es el megalodón El megalodón Sin lugar a duda Podría ser del tamaño De un titanic O mucho más grande Que eso Dentro de su evolución Dentro de lo que caben Las datos bibliográficos Se tienen muy bien Prediseñado Lo que vendría siendo Su longitud Pero para mi Es algo mucho más grande Algo que puede equivaler A cualquier tipo De fuerza humana Nadie podría pararlo Si quieres que te diga Si mi hermano menor panda Nadie Nadie Ya no podrías ir a pescar Ya las playas Se mantendrían cerradas Ni los tiburones blancos Le harían frente a ese animal Es un animal Que andaría solitario Es aquel chico Bullying en la escuela El que todo le tiene miedo En la escuela Y ahora en paso Para que se avance Intimidante Tiene una mirada feroz Aterradora Y nadie lo quiere tocar Simplemente El megalodón Uno de los más aterradores Del planeta Y es uno de los peores Eso pasaría Si lo llegaran a revivir Mi hermano menor panda Ahora la decisión Queda en ti Recae en tus manos Si eres el gobernador De Estados Unidos Por un día O de la potencia mundial En el mundo Y tienes la posibilidad De decidir Si revivir o no Los animales De toda la prehistoria Y periodos Habidos Y por haber Tomaría la decisión De traerlos de nuevo A la vida Resucitar a estos animales O dejarlos simplemente Congelados Y para estudios científicos Así que mi hermano menor panda Te rato que le des un me gusta A este video Sin respirar Suscríbete al canal Yo he sido el pandita Y nos vemos en la próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete al canal!